Os encarezco, queridos hermanos, con todo el cariño de mi corazón, sabiendo que me amáis. Que la caridad sea vuestro afán, amaos unos a otros. Que entre vosotros reine la paz, que siempre viváis en presencia de Dios un solo corazón. Jesús y María os ayudarán, amaos unos a otros. Que la humildad y la sencillez sean la característica de los hermanos de María. Amad a María y hacedla amar, pues ella es la primera superiora y nuestra madre. Amad a los niños con respeto y confianza. Sed fieles a vuestra vocación, amadla y perseverad en ella. Manteneos en un espíritu de pobreza y desprendimiento. Cuesta vivir como buen religioso, pero la gracia de Dios lo suaviza todo. Que nuestra buena madre os conserve, os multiplique y os santifique. Que la gracia del Señor, el amor de Dios y la fuerza del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Os dejo con Jesús y María hasta el día en que volvamos a vernos. Os llevo muy dentro y mi corazón está con vosotros. Ojalá se diga de vosotros. Mirad cómo se aman los hermanos. Un solo corazón, un mismo espíritu. 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 Un solo corazón, un principalmente espíritu. Un solo corazón, un именно espíritu.